Ruta 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 Se falta, se falta, se falta por los pies, los pies se fue, se falta, falta por el sol. Sígueme y te sigo, mami, para la rumba que nos vamos. Que bien no nos olvidamos de que el amor ya no se han pasado. Sígueme y te sigo, mami, que para la rumba que nos vamos. Hoy bailando nos desguitamos de más de amor que nos han pasado. Bailándonos, te esperamos Lo que, lo que, lo que se fue, se falta, falta Solo lo que, lo que, lo que se fue, se falta, falta Me dijeron que no hay arte porque no vengas, no No hay tiempo que no te vengas Vengarte, ven, ven, vacanza, ven, ven Tengo la medicina pa' ponerte bien, bien Loquísima, loquísima, en verdad que está lichísima Mira, la asesina dice que soy tu víctima Baby, hágame lo que se, nos perdimos en el camino de café Sígueme y te sigo, mami, pa' la rumba que nos vamos Bebiendo, nos olvidamos, del mal de amor que nos han causado Sígueme y te sigo, mami, pa' la rumba que nos vamos Bailándonos, te quitamos, del mal de amor que nos han causado Bailándonos, te quitamos Bailándonos, te quitamos, del mal de amor que nos han causado Bailándonos, te quitamos, del mal de amor que nos han causado Los que, lo que, lo que, lo que se fue, se falta, falta Tengo solo los que, lo que, lo que se fue, se falta, falta ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.